El evento se va a realizar 14, 15 y 16, el miércoles va a ser el acto de apertura con la presentación de dos talleristas, uno por la mañana y otro por la tarde y por la noche se va a realizar la inauguración. En esta oportunidad vamos a homenajear a una de las constituyentes más destacadas que tuvo nuestra ciudad que fue la señora Beba Plantich de Varela. Hay cuatro mesas con alrededor de cinco o seis exponentes por mesa y también hay una parte del Congreso después de las ponencias del trabajo en las mesas de presentación de libros que va a estar a cargo de sus autores en la mayoría de los casos. Está dirigida a todos los niveles y modalidades, no necesariamente a los profesores de historia sino a todos aquellos que estén interesados en conocer la historia de nuestra provincia. En esta oportunidad el Ministerio nos envió esta semana el instrumento legal que otorga puntaje a todos los asistentes al curso de este Congreso que conozcamos un poco más de la historia de nuestros pueblos, de nuestra región, de la vida de personajes que no son conocidos pero que indudablemente hicieron historia.